Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Armando Amador irá al Club Toluca en busca de una oportunidad en el equipo. El futbolista tulanzignense Armando Amador, originario de la Comunidad de la Lagunilla, fue convocado por el Club de Fútbol Profesional Toluca FC para incorporarse al plantel el próximo 0-1 de diciembre tras superar el campamento final de pruebas, que se llevó a cabo a lo largo de esta semana que concluye en la sede del club. Amador, quien se desempeña como defensa lateral y central, estuvo junto a otros cinco futbolistas canteranos del club soccer atlético tulanzingo en dicho campamento y a lo largo de este semestre fueron visoreados por el club mexiquense. Los tulanzignenses estuvieron alojados a lo largo de la semana en la Casa Club del Toluca, con sede en el Estadio Nemesio X, donde les brindaron alimentos y traslado a entrenamientos, como parte de su estancia de pruebas. Sin embargo, fue Armando Amador, de 18 años de edad, el elegido por parte del cuerpo técnico, y el próximo 1 de diciembre habrá de presentarse para definir su situación contractual, así como su destino dentro del club, ya sea en las fuerzas inferiores o incluso en el primer equipo. Amador se suma a la creciente lista de jugadores surgidos del Atlético Tulanzingo, que logran dar ese paso hacia clubes de jerarquía como Toluca y Cruz Azul. A decir de su ahora ex-entrenador, Hugo Bernal Domínguez, Armando es un jugador con actitud destacable, intenso, de buena técnica y con mucha certeza a la hora de defender. Por otra parte, Barreiro al Toluca. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Hace una semana Toluca peleó por el título de la Liga MX y ahora estaría buscando nuevos refuerzos. Hace una semana el club deportivo Toluca disputó una final más en su historia y aunque no logró ganarla, los Escarlatas se consolidaron como uno de los equipos que mejor nivel competitivo mostraron durante el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En plena época de rumores, ahora apareció el nombre de Steven Barreiro, actual central del Club León, quien aparentemente habría despertado el interés de la directiva Escarlata. Sin embargo, la realidad del proyecto mexiquense apunta de momento a realidades diferentes. Soy Fiera consultó a fuentes dedicadas a cubrir el campamento de los choriceros, quienes confirmaron que actualmente la prioridad en la directiva de los Diablos efectivamente analiza posibilidades en reforzar la parte baja de su campo. Sin embargo, pensar en extranjeros no es una prioridad. El plantel rojo cuenta hoy mismo con un cupo de extranjeros a tope, por lo que desde la dirección técnica y en apoyo con la dirección deportiva darían prioridad a la búsqueda de elementos nacidos en México. Las únicas opciones de posible salida no siendo nacidos en México serían Jordán Sierra o Carlos González, pero luego del esfuerzo monetario dado para la 2-0-2-2 en la que la directiva abrió la cartera, el siguiente torneo significaría ser prioritario para refuerzos mexicanos. De momento el plantel rojo se encuentra de vacaciones y reportará hasta el 30 de noviembre, mientras que los esmeraldas también pasan por su periodo de descanso que culminará el próximo 16 del mismo mes.